¡Oyeme, güerita! ¿Sabes tú que íbamos a tomar contacto con la unidad móvil? Daniel Ose, está en el Cementerio General de Concepción. Nos tiene información. Daniel, estamos contigo. ¿Cómo estás, Chavo? ¿Cómo están ustedes también, güeritos? Un agrado poder saludarles. Nada más que me pincha el chanfle, güey. Como diría por ahí el querido Chavo del Ocho. Me lleva el chanfle, dice el Chavo del Ocho. Chiquillos, hay noticias de México. Ustedes lo veían allá en el estudio, pero acá también. En Concepción, y en particular en el Cementerio General, porque se vienen días muy importantes. Este primero y también dos de noviembre, que ya estamos prácticamente a un par de días que esto ocurra. Y hay muchas recomendaciones también que usted tiene que tener en consideración. Por eso en esta hora me acompaña Ernesto Cruces, quien es justamente director del Cementerio General. ¿Cómo está, Ernesto? Muy buen día. Hola, buenos días. Y buenos días también a los televidentes. Ernesto, se aproximan estas dos conmemoraciones que se realizan habitualmente, como es, por ejemplo, el caso del primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Y ustedes también están preparados para ello. Así es, como todos los años, en un trabajo conjunto de la Municipalidad de Concepción y la Corporación SEMCO que administra este cementerio, estamos coordinados para poder recibir a la visita que creemos que va a ser más intensiva. Así que hay planes de contingencia para poder abordar toda la actividad de esos días. Sin duda. Y ese plan de contingencia, me imagino también ustedes lo han elaborado junto con carabineros, también con distintos estamentos para garantizarle, por supuesto, a la gente también la seguridad, tener que venir a este lugar sin ningún inconveniente. Justamente, con carabineros de Chile, también participa bomberos, y vuelvo a repetir, distintas direcciones de la Lucho Municipalidad de Concepción, por ejemplo, la BAS con un policlínico móvil, aseo y ornato con camión aljibe para poder mojar las calles y no se levante polvo, y de lo contrario, si está lloviendo, para que puedan también ayudar en la distribución de agua en algún sector que pudiera tener algún problema. Como usted puede ver, y los televidentes que están viendo esta nota, estamos preparados, como siempre, para que esta sea una visita agradable y, sobre todo, muy segura. Ernesto, los horarios también es muy importante. ¿Cómo van a funcionar esos días? Bien, extendimos nuestro horario habitual y hay una apertura a las 8 de la mañana y el cierre a las 19, tanto para el día primero como para el día dos. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy gentil. También nos acompaña en este momento Cristian Olivares, quien es el director de Protección Civil, para justamente explicarnos qué es lo que va a pasar con algo muy importante, que es el tránsito. Cristian, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día. Bueno, explicar que durante las fechas del primero y dos se van a ver un corte de tránsito que va a ser en el sector, calles las que indica el plano, ¿no es cierto? Rodolfo Briseño, desde Miraflores hasta Rosamel del Solar, y las calles transversales que van llegando a Jorge Montt, que es esta calle principal, en donde la locomoción colectiva va a mantener, digamos, su recorrido, sin alterar, digamos, el tema de desvíos que podría haber o que la gente pudiera pensar. Pero por el momento el tránsito del transporte público se mantiene y se cortan estas calles para poder resguardar también un espacio más limitado al interior y poder también fiscalizar y regular lo que se genera también en el entorno que tiene que ver con el comercio. Cristian, me imagino que también en ese sentido la recomendación para las personas que vengan ese día a, a lo mejor, querer estar justamente en este lugar, es que justamente prefiera el servicio público o que los vehículos a lo mejor lo puedan dejar en otros lugares que nos queremos pensar si van a estar también muy cerca también del cementerio. Idealmente es que las personas ocupen el transporte público, entendiendo, digamos, que son dos eventos, un evento masivo, digamos, en términos de asistencia al cementerio general. Por tanto, en los sectores que están cercanos al cementerio va a dificultar un poco este tema de traer vehículos particulares para el tránsito. Pero se incentiva y se motiva a la gente que ocupe el transporte público para poder acercarse al cementerio. Cristian, usted tocaba también un tema bastante importante, tiene que ver con el comercio. Por muchos años esta situación también ha sido bastante compleja, justamente porque a veces incluso hasta se impide el paso para que la gente pueda fluir con normalidad. ¿Eso cómo se está trabajando también? Bueno, hoy día este es un trabajo que se está haciendo entre la municipalidad, el sindicato, la gobernación, con sus servicios, en la cual se ha trabajado durante dos semanas, ¿no es cierto?, en poder resguardar este espacio. Hoy día el municipio ha asignado 32 permisos, de los cuales, digamos, están diversificados en lo que es florista y otros rubros, que son típicos, digamos, de la fecha. Pero también va a haber un contingente que va a poder regular eso también, y ahí la gobernación nos ha prestado su apoyo también, y el municipio con sus inspectores municipales para poder, con los servicios, poder fiscalizar. Y Carabineros de Chile, obviamente que es muy importante porque ellos han participado desde el comienzo en este trabajo, trabajo que ya lleva tres años. Este es el tercer año que llevamos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera hemos ido generando un precedente respecto a cómo se quiere, digamos, ver y representar el cementerio en esa fecha. Cristian Ernesto, agradecerle por su tiempo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Bien. Hay otra cosa también que queremos aprovechar el instante de poder conversar junto a Armando Cartes, él es docente, por supuesto, de Historia, ha estado junto a nosotros en el matinal, Armando, bueno, y también conocer, ¿cierto?, lo que significa hoy contar con esta plaza, también muy importante, que vemos que mucha gente ya se ha congregado en este momento para ver su inauguración. Buen día. Buen día. Bueno, el cementerio se mantiene bien, se administra mejor, pero también se desarrolla, crece, y es cada día más hermoso. Y todos los años hay una sorpresa, una mejora, ayer, este año, tenemos dos. Uno es esta plaza hermosa, la plaza de los niños, porque los niños vienen al cementerio y juegan en las tumbas, juegan solos, ahora tienen este lugar hermoso, bien equipado, donde poder disfrutar. Y también una sorpresa interesantísima, un hermoso mural que refleja las aves de la zona de Concepción, aves que vienen al cementerio, que reflejan el entorno de este lugar, cosa de poner en valor el patrimonio natural que tiene este lugar, que ya sabíamos que es patrimonio cultural, pero también queremos que su dimensión natural sea relevada y que la gente la disfrute. Así que vengan a ver las mejoras del cementerio, porque como siempre hemos dicho, es una pequeña ciudad, y como ciudad tiene que ir progresando y mejorando en servicio de los penquistas. Armando, y en ese sentido, se está a lo mejor ya pensando, sabemos que ha llegado mucha gente, pero a lo mejor en algún tipo de tour guiado, algo en que las personas también puedan ir conociendo parte de la historia, del patrimonio que hay en este lugar. Nosotros de septiembre a abril de cada año, tenemos no uno, sino cinco tours guiados distintos, de patrimonio y historia, con personajes históricos, con personajes populares, con artistas, y eso son los días jueves y los días sábados. Así que mirando nuestra página web, del cementerio de la Corporación Cenco, uno se inscribe y puede ver más que un tour guiado, un tour recreado, donde los personajes vuelven a la vida y conversan con uno, y le cuentan quiénes fueron, y qué hicieron y qué aportaron por Concepción. Así que ojalá muchos se sumen a estas visitas, que esta semana, por el primero de noviembre, no van a tener lugar, pero a partir del próximo jueves, nuevamente las tomamos y por todo el verano. Ya es una tradición de verano a Concepción, los tours del cementerio general. Muchas gracias, Armando. A usted. Muy gentil. Bien, chicos, ahí estamos entonces nosotros, en este momento, conociendo todos los detalles respecto de la situación que va a ocurrir en este primero, y también el 2 de noviembre, respecto principalmente del funcionamiento interior dentro del cementerio, que es lo que ocurre también con las situaciones, ¿cierto?, de los estacionamientos, los cortes de tránsito, y por supuesto también el funcionamiento para este 1 y 2 de noviembre. Gracias, Daniel. Bien. Ahí está. Gracias, sí, porque tiene que tener un ordenamiento estos días, lógicamente, y también ahí con buenas noticias, así que nos quedamos con él. Gracias. Gracias.